...que tengo, campeones del mundo, olímpicos, de Europa, de Liga, un árbitro querido... Y yo, el problema es probable que está en el centro, como el Madrid, en este caso el problema está en el centro. Estamos entre cortarnos las venas o dejarnos las más largas, en este caso. ¿Este es el titular que me lanzas del Bernabéu? No, 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 vamos a ver, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que ver, y desde luego lo vamos a ver, ahí vemos precisamente como el Real Madrid, un Real Madrid con Diarray y Emerson en el noble pivote, pero entraba Guti por Casano y Reyes por David Beckham, ese es el cambio más significativo en el Real Madrid. El primer titular, por lo menos en relación al cambio de Guti por Casano, quizás más significativo, es que por lo menos tenía... Alguien que la tocara, y alguien que repartiera el juego, a pesar de que, y aquí también coincido con Jorge, no sé si lo has dicho, Casano es un hombre que también abre muchos espacios, es un hombre que también como segundo delantero... Fallamos en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la disposición de la seguida sobre el césped, porque no puedes presentarte en el Santiago Bernabéu con el único credencial de esta jugada de Reyes a Van Listerrooy, y vemos como el central también ayuda un poco, y ahí la gran parada de Asier Riesler. Eso ha sido lo mejor del Real Madrid en la primera parte, y se aplaudió a la ocasión como si fuera, no sé, un gol, porque es lo único que ha tenido el Bernabéu, aparte de un juego horizontal, cansino, muy lento, y sobre todo falto de ideas y falto de desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, es decir, constantemente veíamos como el equipo le cuesta manejar... O sea, que esto que era Reyes contra el mundo, o una cosa así el primer tiempo, o... Sí, tampoco era que ha sido la panacea, o ha sido... No, no fue dominante. La propia disposición que tiene que tener en el campo... Bueno, pero tenemos también buenas noticias, hoy ha aparecido Guti en el equipo, que todavía no tiene ritmo competitivo, porque ha tenido problemas físicos, está a punto de aparecer Ronaldo, que será un argumento muy serio... Y ha provocado dos cartulinas amarillas Guti solo en la primera parte. Solo en la primera parte. Es decir, cuando tenía que buscarle un sitio, yo creo que quizás lo más fácil, en este caso, mejor es encontrárselo a Guti, no por la filosofía. Y el nado triangular también con Guti, cuando se sumaba al ataque con la pelota controlada. La posición de Raúl ahora, en este momento del partido, ¿cuál era? En el centro. En el centro, por detrás. Y por las bandas con Reyes y Robiño. Eso es. Y de Raúl, ¿qué titular? De Raúl, bueno, pues en la primera parte ha tenido un par de jugadas muy buenas. Sobre todo, este es el golazo, perdóname, el golazo de Reyes. Su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Un zurdazo inapelable de falta. Una falta... Fantástico. ...que sale provocada por un eslalo de un compañero... Reyes le pega ahí, Kiko. Yo me acuerdo, no sé si con España, contra Egipto... Con España, no sé si contra Egipto, en Elche. Y estaba lejos, ¿eh? Sí. No entra por la cuadra como la de Canovio, en el español contra el Celta, pero... La llega a tocar riesgo, ¿eh? Sí. Pero es un auténtico golazo y sobre todo esto le da alas al equipo. Le da un balón de exígeno, es decir, confirma lo que estábamos atisbando. Es decir, que intentaba venirse arriba, cambiar la actitud, cambiar el tipo de... Hay un cambio significativo con años pasados, ¿no? Que parecía mucho más pasota el equipo. Yo creo que este año hay una actitud ya desde fuera con Capello de mucha pelea y de mucha lucha. Y este es el gol. Y este es el gol, sí, a la contra de David Beckham. ¿Qué pasa? Se habían ido todos los de la radio sociedad, porque es impresionante un mano a mano de 50 metros. Beckham en contragolpe como si fuera Michael Owens. Ojo que David Beckham conduce muy bien los...